No está bien Vamos adelantando con el papá Se marió un niño de humor Arriba, salió con las formas Si me quisieras como te quiero No te voy a pasar así Si me quisieras como te quiero Bien, te ves, se marió un niño de humor Que te abrazas Perfecto Gracias 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿estamos preparados? Viene el ente representante de la Universidad Otro Juan Luis C. H. ¿Dónde está la obra? Ella es Raiza Fernanda de Guía Fernández ¡Que venía Raiza! ¡Adiós! ¡Con el revés del castigo, ¡Adiós! ¡Adiós! Hmm... ¡Ah Canyano F. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Ponen aplausos para Raysa. Podemos recibir también a los representantes de la Academia de los Brazos, que también nos acompaña. Demos la bienvenida Ángela Fernanda Coronado Tejerina. Ponen aplausos para recibirla, por favor. De la educación de los Brazos, que también nos acompaña. Pienes en la escuela, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veis Alejandra! ¡Gracias, Alejandra! ¡Gracias Alejandra! ¡Gracias Alejandra! ¡Gracias Alejandra! ¡Veis Alejandra! ¡Gracias Alejandra! Ponte el aplauso por favor, así le pedimos a Alejandra. Gracias Alejandra. ¡Recibimos! Representa a las comadres picaronas de la víbora negra Fuerte el aplauso Nadia, Natalia Tardoso, Tarcía ¡Bienvenida, Nadia! 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 Natalia Leroso, Tarcía ¡Bienvenida, Nadia! 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 Inventando a nosotros, recibimos a nuestro próximo nativista, Toca y Amiga, Nadia, Alexandra, Adriano, Bessa. Bienvenido, Nadia. Inventando a nosotros, en la vida, 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 en la vida. Inventando a nosotros, en la vida, 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 en la vida. ¡Carla, Alexandra, de la despliega! Así la vamos despediendo, por favor, y gracias, Carla. Gracias, típico. Nosotros, primera, Marzuela. ¡Gracias, típico. ¡Gracias! ¡Gracias, típico. ¡Gracias! Gracias, Carlita. ¡Gracias, Carlita! ¡Gracias, carla! ¡Gracias, Когда. ¡Gracias! ¡No! ¡No es de la aspañada! ¡No es de la aspañada! ¡No judgement. el saludo Romero. ¡Bienvenido a Rodríguez! ¡Bienvenido a Rodríguez! ¡Bienvenido a Rodríguez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Momela Querida! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la alabación de juventud, Chapalla? ¡Adelante! ¡Gracias, señor presidente! ¡Los metros! ¡Gracias! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el aplauso para recibir el amor de Casabonce! ¡Guarden el amor de Casabonce! ¡Guarden el amor de Casabonce! ¡Guarden el amor de Casabonce! Un fuerte aplauso, por favor por todos las candidatas. Momento a recibir. Ella es Mildred Nicole Colomo Alfaro. Bienvenida Mildred. Represento al Centro de Estudiantes de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Bienvenida Mildred. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Antes de recibir a nuestro último participante, por favor El propietario de un chip blanco con placa de control 2084FNH Por favor, que levanten la mano Reitero, el dueño, la dueña de un chip blanco con placa de control 2084FNH Que levanten la mano, por favor Que vaya porque se está llevando a su vehículo la grúa Urquete, por favor Para no ser el ámbito de baque Vuelvo, reitero, un chip blanco con placa de control 2084FNH Señorías, le voy a dar una buena recompensa, por favor Bueno, seguimos Atención, el momento de recibir a la representante del barrio Avaroa Con ustedes Janine, Marisol, Maricel, Burgos, Octiveros No me habéis dicho que te hiciera, que te hiciera así Si me quisieras como te quiero, no veo así, así Si me quisieras como te quiero, no veo así, así Si me quisieras como te quiero, no veo así, así Si me quisieras como te quiero, no veo así, así Atención 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 ¡Eso! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La hora loca, pero igual, pues, igual, allá vamos a hacer un poquito de vaquita, para darles un ratito allá, para que sea el que viviera la cosa, ¿eh? Carla, yo pensé que el letrero era para mí. Ah, pensé que el letrero era para mí, les prometo. Había sido para la participante, ¿no? Uy, yo estaba emocionadísima. Bueno, ahora sí, ya estamos. Perdón, chicas, se piden descontos, chicos. Salgan de nuevo con ustedes, el Valerio, por supuesto, esta noche. esas晚 jed restartas de Belén. La hora loca, peroない ochérsula, pues, pensé que el letrero era para mí, los cámaras era para mí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos queridos, público querido, ¿cómo están? Quiero decirles que vamos a empezar los carnavales cantando en Tarija este 4 de febrero en el Vallecito, en el Carnaval Chaqueño ¿Qué tal amigos de Tarija y todo el Chaco? Desde Villamonte los saludo en Negros Palmas Quiero invitarlos para este 4 de febrero a disfrutar del Carnaval Chaqueño en el Vallecito No se olviden, este 4 de febrero, ahí estaremos con toda la banda Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna carnavalear Desbocado de compromiso, tengo permiso para bailar ¿Qué tal gente querida de Tarija? Soy Eric Claro y estoy aquí para invitarlos el sábado 4 de febrero al Vallecito, se va a llevar adelante el Carnaval Chaqueño junto a grandes artistas de nuestro folclore No dejen de ser parte de esta linda fiesta en el Vallecito este sábado 4 de febrero Ahí nos vemos Es una maldición Bailaremos cachar payas, no llenas mi corazón Gente linda de Tarija, les habla Roger de Vidaleros Origen Decirles que este sábado 4 de febrero estaremos en el Vallecito presentes con toda la banda en lo que será la preca del Carnaval Chaqueño Los esperamos a todos ahí, no falten En la banda de Tarija quiero invitarlos para este sábado 4 de febrero para compartir y disfrutar de este lindo Carnaval Chaqueño en restaurante El Vallecito Estará presente su amigo y cantor Ronald Arteaga ¿Qué tal amigos de Tarija? Y gente que siempre nos visita a la linda ciudad Aquí les habla, soy Eben Damaire, primera voz del grupo Canto Canario y en esta oportunidad quiero hacer una invitación a toda la gente que pueda asistir este sábado 4 de febrero a mi Vallecito Vamos a empezar el Carnaval este sábado 4 de febrero en el Vallecito de Estorado ¡Que viva Tarija! ¡Echorra! Soy casado y es un halago Sírvame un trago pa' festejar Amor compadre con otra botella Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar y sufrir por tu corazón Chapaquita de mi vida Amang kaya, mangkaita La locura, no lo tratan de entender La locura, no lo tratan de entender